Hola gente, vamos Voy a hacer un reto de Manning Grounds Hola Edu, feliz tarde Te reto a jugar, a ganar partidas Pero si te atacan o te reinician O con estos poderes Poderes eléctricos Gravedad lunar Tendrás que salir de la carrera En la que estabas Comenzar una nueva, tendrás nueva oportunidad Y si te la gastas tendrás que terminar el video A ver si me reinician con poderes eléctricos O si me atacan Mira, vamos a hacer dos cosas Vamos a jugar cuatro carreras Poniendo si me atacan o me reinician Y después otras cuatro Si solo me reinician Si yo me salgo de la pista solo con reinicio Si me atacan y me puedo defender Y no me reinicio, ahí si Continúa Pero las cuatro primeras vamos a hacerla con ataque y reinicio No puedo recibir ningún ataque y ningún reinicio De ningún ataque No puedo recibir ningún ataque Ya, ya Ya, vamos Pero primero Me voy a poner Ultra defensivo No, 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 no Va a estar complicado Honestamente Va a estar muy complicado Necesito todo para defenderme Solamente Todo para defenderme Ahí tengo todo También el Maskely Si o si ¿Dónde está Maskely? Está acá ¿Dónde está Maskely? Ah, acá está No lo veía Ya, y van a jugar con el Interloper Parece más entretenido Contra el reloj Y Vamos con los desafíos primero Pan, pan, pan Ya Como dije Las primeras cuatro van a ser Con ataque Y Ataque Salirse de la pista O reinicio Cualquiera de esos Me salgo de la carrera Y empiezo otra Vamos a hacer 5 y 5 mejor Y después la otra solo Si es reinicio También cuenta el reinicio De salirme de la pista O cosas así Las primeras cinco van a ser más complicadas Porque no puedo recibir mi ataque Voy a tener que mantenerme al último O mantenerme siempre Defensivo Es que están los ataques Instantáneos Eso va a estar complicado Posiblemente reinicie cada rato Yo creo que me va a mantener En la La primera vuelta Siempre en último lugar Pan, 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 pan Pan, pan Ah, esta es de tiempo A ver, a ver, a ver Servirá el No, no sirve El atajo Para hacer oro Nada así Pero oro no Necesitaría un Un ¿Cómo se llama? Se me olvida Un personaje de velocidad Para hacer oro O que pueda saltar Cosas así Ya, puedo Voy a tratar de No hacer un buen puntaje Pero bueno Siempre fallo con el control El drift Por eso yo el drift Siempre lo hago De manera tos Cuando Quiero hacerlo De manera más seria Siempre de manera tos No Demasiado Demasiado No No Perdí ahí el tos Ah, no Perdí el drift Por chocar Bueno, Mr. Happy Obviamente no lo quiero ganar Ya lo tengo Pero quiero salir segundo Por lo menos Segundo Pan, 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 pan Yo pensaba que iban a dar El auto bombero Y no Era utilizarlo No darle Que decepción Lo leí mal Di mal Que decepción Bien No sirve No No Está buena la pista Me gusta No Cuánto se podrá hacer Como dos mil Por ahí Dos mil Si no tengo Mil ochocientos Sesenta y tres No sé cuánto será el máximo Ya, vamos Me voy a quedar De los últimos Si o si Sin que me ataquen Y es tratar de ganar Esto Eso va a estar complicado Yo creo que en las otras cinco Opciones Va a ser mucho mejor Y ahora Si podría avanzar Un poco Si, no te lo dejo Si, igual Cualquier ataque O reinicio Ahí voy a estar Pan, 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 pan Pan, pan Paran Uh, casi Casi Choco contra la pared Y reinicio Vamos Todavía no Todavía no Ahora No, no, no Muy bien Yo creo que voy a utilizar Esto Si o si Necesito Algo que me defienda Algo que me No Listo Adiós Vamos con otra Por lo menos Llegué hasta la segunda vuelta Sin que me haga cara Pan, 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 pan Tomo manera defensiva Voy super defensivo ahora Este poder es bastante inútil El primero Que estoy usando ahora Ah, no, no Es tan inútil Que te puede defender De varios ataques No es solo una vez Sirven Pero en el momento adecuado Ya Ahora voy con este Ahora voy con ese No No No, no Me atacaron Sin recibir ataques Tendría que haber Utilizado el eléctrico Ah, no Haber utilizado la cura Aprovechando O mi habilidad Pan, 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 pan Por eso este nivel Digo que es Este modo Es complicado ganar Porque No puedo recibir Ningún ataque Es Casi Muy difícil Por eso Los Los otros cinco Hacen más Divertido En ese sentido No recibir Ningún ataque No Dame algo No Ya Por lo menos Veremos Si no me va a atacar Listo Otra afuera Llevo tres Intentos Vamos con el cuarto Igual tendría que Versar Cuando ya me llevo El pitback Este es el Intento cuatro Debo estar siempre Con algo Que me defiendan No me tiene que aparecer Que nadie me ataco Esa es la idea Vamos, vamos Ahora sí Esto es un buen inicio Ya me defiendo Con eso Vamos, vamos, vamos Los cohetes No No alcance No, ahora sí Para que no me llegue Ningún ataque Lo que necesito Ahora es el Intocable No, no, no No, me caí yo Qué mal Iba bien Pero me reinicié Yo mismo Vamos con la quinta Quinto intento De esta manera Sin recibir Ningún ataque Ni el más mínimo Es imposible Es imposible hacer eso Pero sin que te reinicien Ahí yo lo veo posible ganar Sin reiniciar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Carga cartas Bien Uy, ahora sí puedo Ya me defendí de eso No 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 Me robaste eso No No, ahora sí Bien Muy, muy bien No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ahora No, me lo robaron Bien Hay una pequeña posibilidad De que lo haga En el último intento Si me atacan Con el Big Bang Perdí El Intocable Dámelo Me sirve Me sirve Eso roba El potenciador El otro poder El Intocable Eso Todo depende Del Intocable Todo depende Del Intocable No recibí Ningún ataque Lo hice En el quinto intento No recibí Ningún ataque Nada apareció Y gané igual Ningún reinicio Ningún ataque Uh, lo hice en el quinto Si se podía Me había dado Nueve intentos Lo hice al quinto Ahora vamos a hacerlos De la manera Pero Si me reinician Ahí recién me salgo de la pista Si no me reinician No Solo reinicios Ahora cinco carreras Solo de reinicio Nada más cuentan Y tratar de ganar Tengo cinco oportunidades Si ya gané De la manera más extrema Que era la otra Esto no me reinicia Si hubiera sido Con la otra cinco Y así Si necesitaba ataque Esito Sí o sí Dame algo De defensa No tengo nada Para defenderme Ya Estoy Tengo para defenderme No Ya no 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 Ah ya Por lo menos No me reinicia Solo que me reinicia Ya tengo el policial Bien Bien Hasta acá Antes No 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 me reinicia No Me fui Me desesperé Porque no cargaba Y apreté dos veces Con una sola vez Lo voy a salvar Ahora sí Debo llegar Primero que ir Primero intento Fallido No Ah ya Por lo menos Tengo Bien Muy muy bien Vamos Necesito ver Pam 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 Voy bien Por ahora Puedo perder Sí Ya utilizo Velocidad Persónica Hubo Expolición De nuevo Los blocos Casi Reinicio Casi Hubo Reinicio Vamos Llega 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 Lo hice Lo logré En el segundo intento gané No el tercero Un segundo No el tercero Pero si intento lo logré Bien 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 Vamos con el cuarto A ver Me quedan dos intentos más Veamos Como me va En una pista Más difícil No Necesito Algo De defensa Dame algo Bien Me sirve El policial No Uy Ese atajo Es No 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 Que me vas a hacer Bueno No fue tan malo A ver A ver A ver Ya Tengo para defenderme Lo bueno es que no Ah ya Lo robaron Debo estar mirando atrás Por si acaso Si es que me atacan Bien 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 No Yo se que iba a perder Esto depende de esto De este momento No 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 Me reiniciaron Justo No Esa no Yo la jugué Ya Esta si Cuarto intento No lo conseguí Quinto Lo conseguí una vez Con el anterior Y una vez por ahora Con este Esta es la última oportunidad Sin reinicio El otro El otro era Reinicio Y ataques Acá El doble Para mi Ja Bien Muy bien Vamos 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 No me gires No me hagas Nada Raro Si me lo roban Me lo roban No hay problema Que bonito Este auto Me gusta El Interloper Vamos Que queda poco No Justo me lo robaron El doble Para mi Ah ya Tengo dos cosas Para defenderme Me sirve Me sirve Bien 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 Muy muy bien Voy super bien Ultra bien Lo conseguí dos veces Genial Lo conseguí dos veces Gané Gané Justo 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 Por lo menos Consigui un tiki Si no lo conseguí Con esa combinación Me sirve Me sirve Ah en el Con el Interferencia Me faltan seis Me faltan Super poco Pero bueno Espero que aparezca pronto Y así puedo Tener todo hecho Ya Nos veremos En otro video Adiós Chau 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 Cuídense Adiós Adiós Chau 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 Gracias.